Mi querida Ingrid, me quedaré esperándote porque resulta que solamente quería salir en la toma de César Anel pero no querías darle la entrevista a Chollywood Ustedes no saben de qué estamos hablando, pues les surto Lo que pasa es que Tania Hyman, al parecer, ignora siempre a nuestro Cholly Kid Si ustedes no saben de lo que estamos hablando, vamos a dar un flash para que recordemos un poquito Tania, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias Ya no vas a hacer más obras de teatro Tania, Tania No vente, obras de teatro siempre voy a hacer Si quieres saber sobre lo que tienes en el periódico Lo que no vas a hacer es concurso Lea mi diario No vas a hacer más concurso Pero este programa no me gusta No me gusta No me gusta Ah, ya la pese Ok Tania dice que el programa no le gusta Miren ahora lo que pasó en esta entrevista Veamos lo que le pasó a Chollywood Por esa cosita preciosa Me voy a cambiar Oye, una pregunta Una preguntita No me gusta No me gusta Yo creo que yo tengo bastante claro Lo que a mi juicio es lo suficientemente bueno Y lo suficientemente malo Y aquí tengo algo muy bueno Mira Ahí se fue Oye, una pregunta Una pregunta A ver El programa no le gustaba Pero después Está dando César Anel La entrevista Y entonces Si nos gusta tirar besitos Pero no nos gusta dar entrevista Y entonces después Nos vamos a cambiar Y todavía la estamos esperando Yo creo Si mal no recuerdo En la conferencia de prensa De Miss Earth 2015 César dijo Que ella va a formar parte De algún tema del equipo ¿Qué va a pasar? No nos va a dar entrevista tampoco Mana Mana Nos tienes que dar entrevista Mana Pero si la reality es parte De nuestro canal Mana Hay cosas que uno no puede evitar Tania Tú tienes un montón de tiempo En el medio Yo a ti te admiro un montón Tú fiestas profesora mía De modelaje y todo Oye Vamos a dar la entrevista Y en realidad también Chollywood Si no te quieren dar la entrevista Tampoco la estás presionando Ya pues no la entreviste Y ya Es mi opinión Yo de verdad no entendí Porque Uno nunca sabe Con quién va a terminar Trabajando Entonces tú no puedes decir Que un programa no te gusta Y que las personas Que están en el En el programa O la producción O el reportero En este caso Chollywood No te gusta Y entonces tú te vas Y no das entrevistas Me parece un poquito Groserito de ella Que es tan divina Y es tan profesional Y todos la queremos La verdad es que O sea Como me enseñó Disney O Hanna significa familia Y la familia se respeta Y se cuida Así que si tú eres parte De nuestra familia No puede ser así Con nosotros Hay que trabajar juntos Así ve De la mano Titi Mira Dije Falta alguien Y mira La familia viene Y es parte de la familia Así que si en algún momento Alguien falta Yo puedo venir aquí a ayudarnos Y en verdad Yo no entiendo Una necesidad De que No les gusta Chollywood Está bien Pero por qué Ser groseros Eso es la parte Que me molesto ¿Cuál es la grosería? Que desde un inicio Fue como que Ah ese programa No me gusta Después Tiramos besito a la cámara Después que me voy a cambiar O sea Por más que tratas De ser nice Porque creo que Tania Lo estás tratando de hacer Dice que bueno Te chifo Pero una forma nice Ya no está funcionando O sea Ya se me tira Jackie ¿Cuál? Ah si lo lo besito Esto fue taquillo La tirada de besito No necesitarán El estuera taquillo